El pasado fin de semana El alfa, señores Lanzó un ramo de olivo A el mayor clásico En las redes sociales En Instagram Luego de escuchar El llamado que hicimos aquí del mayor Que no se mete en esa guerra psicológica De querer comprar un helicóptero, un portaavión Que no coja la presión Que suelte eso, que los fanáticos Privan en forzadores Mira, no le ha borrado la publicación Hace tres días El alfa dice Yo voy a buscar la manera De que entre el mayor y yo Siga creciendo el nivel artístico Ya tenemos que superar Esas pequeñeces Ya que el bochinche y la tiradera Dio lo que iba a dar Se necesita reinventar musicalmente Todo un movimiento Y dar pasos gigantes Hermano, no te dejes llenar La cabeza de la gente Incitando a la competencia La competencia es buena Pero hasta cierto nivel Dice el alfa Bien Y si no innovamos Moriremos en este territorio Como ha pasado con muchos Yo quiero ser mundial Eres el único exponente Que me puso a sudar Y creo que tienes el potencial De seguir creciendo musicalmente Te invito públicamente Porque ya superé Porque ya superé El egoísmo y la estupidez Para que ya superé ¿Verdad? Aquí que escribió Chino Ese pedazo del alfa ¿De quién suena más? Vamos a trabajar con Dios Entonces el mayor Luego de un ratico Respondió Dame a ver Ojalá y no le haya borrado la vaina Ruego a Dios Padre nuestro Que te haces en el cielo Santificado Sea tu nombre No, no lo borró Mira Respondió el mayor Respeto Cariño Vamos a seguir prendiendo La calle en fuego Como lo sabemos hacer En la unión está la fuerza Señores Lluvias de gozos La gente Acogió Este paso de unión De ambos exponentes De una manera positiva Hay cámara Viltico Me di cuenta Creo que El papel más importante En este proceso de paz Lo van a jugar Los fanáticos ¿Por qué? Los fanáticos del alfa Y los fanáticos del mayor Que en su mayoría Yo sé Quieren que esos dos artistas Estén en paz Se unifiquen los dos Se unifiquen Ambos son líderes Y deben mostrarse Que son líderes Con acciones No con una publicación No con una publicación En Instagram Pero a pesar de todo Me gustó también La actitud del alfa Muy positiva No el alfa Mojama Gandhi Hay que esperar Que el alfa Venga de Europa Tres palomas El alfa Le dio a postear Y salen dos palomas Del alfa De tanta paz Que había Entonces necesitamos Que los fanáticos Jueguen un papel Importante En esto Ya esa dique ponedera De fruta Esa Ya eso no está Ofendiendo Un artista Que otro Que fulano Está malante No Miren donde Sus Sus artistas preferidos Sus líderes musicales Están diciendo Ya basta Ya basta Únanse ustedes También los fanáticos Únanse Únanse en el sentido De decir Mira queremos la paz Los alfitas Y los mayoristas En paz La guerra entre ustedes Deben ser otras La guerra entre ustedes Debe ser En contra De quien quiera Bloquear la carrera Brillante De ambos artistas La guerra de ustedes Es para exigirle Al mayor y al alfa Que trabajen En aguas extranjeras Que pongan Que sigan poniendo La bandera En todo lo alto Alfa Allá tú tienes Un Lamborghini Tenemos 60 mil millones De views Te queremos ver México Vamos allá Puedes ponerte en chime Con los mayoristas Los mayoristas también ¿No es esto? Me entienden Hacen lo mismo Los fanáticos Van a jugar Un papel Súper importante En este proceso Depende de los fanáticos Si hacen la paz Sabe que Los mismos Fanáticos Son los que ponen Mira fulano Lo que motivan No fulano es mejor Lo que ha pasado siempre Ha pasado siempre Si entre ellos dos ahora Si ya el alfa Tomó la iniciativa ¿Verdad que sí? Si el mayor Y ellos dos Cuando vengan el alfa Ahora de Europa De Europa Se encuentran los dos Y ejecutan Los que el alfa propuso Yo creo que pueden llegar A un acuerdo Y pueden Que ni graben juntos Ese sería mi deseo Ese día yo me muero Si graben juntos Claro Ya sería ya la cúspide Pero Pero Si loco ¿Quieres deseo eso? No, no Pero bájale Pero Si lo deseo Pero Y un Bollini deseo también Y un Panamera Pero Pero Ya con que ellos estén en paz Que no hagan más tiraderas Ni puyen canciones Ni ofensas Y que el público esté en paz Cada quien trabajando Por su lado bien Ya con eso Yo por lo menos me conformo Te sientes bien ahí Y mucho del público también Y ojalá y graben Y aunque no graben Que si le siguen roncando la vida Van a seguir metiendo más menores En el juego Que cuando Entran 10 menores El bizcocho le pone más barato Porque Fulano quiere cobrar 200 Sí Pero agarran Y compran 62 altita Y hacen el festival presidente de música latina Con esos 200 Con esos 200 Sí Utilicen la cabeza Señor Ustedes tienen Ya Pelos públicos En los sitios Utilicen Su liderazgo Para bien Déjenle estupideces Ustedes por ego Ustedes no se conocen Ni se han comido Ni un espagueti juntos Es que tú estés predispuesto Con una persona sin conocer Se no se conocen De nada La pena homosexual De ambos Se ativen Y se besan ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Tú estás pidiendo No estoy entendiendo Estoy teórico Teoría ¿Cómo ven homosexuales? Se ven bien así Y se besan Concho Tú estás bueno Y se besan Ahí en Blumor Y ese bejero Juan Melena Ven acá Sí, se besan Un beso No, no, Santiago Esta profundidad tuya Ahorita en Blumor Todo es posible No, así no Sandy prende el aire ¿Eh? Sandy prende el aire ¿No te has prendido el aire? Sandy tú Ah, tú tienes calor hoy Entonces Le subió Tú tienes calor hoy Entonces Público Alfista Público mayorista Unifíquense Sí De acuerdo En usted está En sus manos Que estos dos grandes Del género Puedan Seguir trabajando en paz Y evolucionar musicalmente Como dicen ambos Ahora, sería un palo Que esa unión fuera aquí En los Fox Radio Show ¿Eh? Que llegara Si llegara el momento Si no es aquí Yo almo la guerra Ay Si no es aquí Entonces ya yo almo la guerra El alfa llegó Cuando llega a Europa El alfa Un encuentro aquí con el mayor Un encuentro Ven el mayor de sorpresa No, 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 no Un encuentro Que puede también Ser preparado por los Fox Bien Un encuentro Un encuentro tal día aquí Sería bueno Entiendo yo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, así que seguimos Hoy con un súper Hoy, mírame Para chuparse los dedos La manita limpia Téngala por ahí Porque hoy está Para chuparse los dedos Y servilletas Sí, no me le vaya a dar Un virus A los Fox Radio Show Y dime a ver Este party está empezando Nada más falta a usted No tengo mis tragos en mano Dime qué lo que Oh, nada más falta a usted Dime qué lo que El día lava, playa y arena La vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos hasta el amanecer Ella es blanquita Pero le gusta coger su sol Pa' ponerse morena Me encanta ese bikini Que tiene puesto Y como modelo Y como modelo